Hemos tratado las teorías o más bien las ecuaciones que habíamos visto en el capítulo 2 y en el capítulo 3 aplicadas ya en todo el sol, ¿cierto? Eso que quiere decir que ya estamos considerando algunas particularidades que son necesarias para poder aplicar las ecuaciones, ¿cierto? Recuerden que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 nosotros nos referíamos siempre a ecuaciones como sistemas matriciales, sistemas de ecuaciones, pero ya en el capítulo 5 nosotros nos estamos refiriendo a todo el sol y entonces ya no podemos usar esas fórmulas porque esas fórmulas son puntuales, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros estábamos por allá en el capítulo 2 y en el capítulo 3 trabajando con esas fórmulas, nosotros siempre partíamos de una suposición. Nosotros cuando planteamos las fórmulas, recordemos que siempre al inicio, en el capítulo 2 sobre todo, nosotros partíamos de una suposición que era muy importante, ¿cierto? Básicamente, ¿cuál era? Era el equilibrio estático, ¿cierto? Esto que quiere decir que nosotros siempre partíamos de que nuestro sólido estaba en reposo o estaba bajo el régimen, digámoslo así, de velocidad constante. Esto que quiere decir que nosotros siempre asumíamos que estábamos bajo un estado de aceleración igual a cero, ¿cierto? No nos estábamos moviendo, entre comillas, ¿cierto? No había variación de velocidad y obviamente pues teníamos pues las consideraciones de, de qué, de, las típicas consideraciones de, de, qué, de, de medio continuo, ¿cierto? Entonces, resulta que de esas consideraciones, pues nosotros sacábamos tres fórmulas, ¿cierto? O partíamos de tres fórmulas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, en el caso de dos dimensiones. Y si estábamos en tres dimensiones, pues sumatoria de fuerzas en Z es igual a cero, ¿cierto? Lo mismo es la sumatoria de los momentos alrededor del eje X es igual a cero, sumatoria de momentos alrededor del eje Y es igual a cero y sumatoria de momentos alrededor del eje Z es igual a cero, ¿cierto? En dos dimensiones generalmente usábamos estas, ¿estas qué? Estas, estas consideraciones, esta, esta y esta, ¿cierto? Eh, pero pues en tres dimensiones, pues si toca, pues hacer las seis formas, ¿cierto? Y que de ahí se desprendían, pues, unas ecuaciones, ¿cierto? Unas, unos sistemas de ecuaciones en el caso de los esfuerzos y que teníamos, pues, eh, como resultado al organizar, pues, todas esas ecuaciones, un sistema de ecuaciones que se representaba de forma matricial, ¿cierto? Hasta ahí nosotros vimos en el capítulo dos, eh, cuando ustedes vieron por allá en cálculo vectorial que ustedes se referían a un cuerpo, ¿cierto? Que ya en vectorial uno se refiere ya a elementos en tres o más dimensiones, ustedes veían que uno ya no usaba las fórmulas típicas, ¿cierto? Para hallar el volumen, para hallar el área, entonces eso es lo que vamos a trabajar en este, en esta sección, ¿cierto? ¿Cómo es que vamos a trabajar en lo que nosotros denominamos el equilibrio estático, pero ya desde el punto de vista del sólido? Es decir, vamos a considerar el sólido, recuerden que en este capítulo consideramos todo el sólido, ¿cierto? Entonces, al considerar todo el sólido, y al estar bajo el régimen del medio continuo, pues, podemos sacar diversos, diversas facilidades, ¿cierto? Esa es la ventaja de trabajar con sólidos, que afortunadamente cuando estamos trabajando con este tipo de medios continuos, pues, vamos a tener un elemento que está definido, ¿cierto? Es decir, que incluso su forma la podemos definir a través de una función paramétrica, como lo vimos en la clase pasada, creo. Es decir, podemos decir, el inicio, el final del sólido tiene unas fronteras, tiene unos apoyos, ¿cierto? Que esos apoyos posiblemente van a ser la representación de las condiciones de la frontera, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar unas cargas, ¿cierto? Y en este punto aún estamos en equilibrio térmico, ¿cierto? Es decir, no estamos intercambiando calor y no estamos sufriendo variaciones de temperatura, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar a mirar qué nos ofrece el tema del equilibrio estático, ya considerando el sólido de forma completa, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con un sólido, recuerden que nosotros el sólido, aquí recordando un poquito la nomenclatura, al interior, a la parte interna del sólido, recuerden que el sólido es como una naranja, yo les he comentado que el sólido tiene dos partes, ¿cierto? Entonces, tenemos una parte externa. Bueno, una parte externa, que es lo que nos llamamos la frontera, ¿cierto? La frontera. Y marcamos con el delta de omega, y tenemos una parte interna, que es la frontera, que es el sólido ya considerado de manera completa, ¿cierto? Este sería el interior del sólido. Y a este lo llamamos omega, ¿cierto? Entonces, tenemos a un sólido, omega, el cual está sometido a unas fuerzas másicas, recuerden que todas las fuerzas másicas se aplican únicamente en los... se aplican en todas las partículas del sólido, entonces, evidentemente, el interior va a estar sometido, pues, a esas fuerzas másicas, ¿cierto? La gravedad, el magnetismo, esas son las únicas fuerzas que se actúan directamente en el interior del sólido. En cambio, las fuerzas externas actúan únicamente en el exterior, y lo que nosotros vemos como esfuerzo realmente son las reacciones que tiene internamente el sólido. Entonces, está sometido a unas fuerzas másicas B, no sé qué fuerzas másicas son, pueden ser la gravedad, un campo magnético, etcétera, y el contorno, porque sobre el contorno es que yo aplico las fuerzas, ¿cierto? Ustedes escogen una regla y la están apretando, y no apretan cada una de las partículas internas del sólido, sino la parte externa, ¿cierto? de la regla. Entonces, ese contorno está sometido a unas fuerzas superficiales. Casi todas las cargas son fuerzas superficiales, excepto las del peso. Y entonces, estas cargas superficiales van a estar distribuidas en el contorno. Ahora, cuando ustedes vieron estática, ustedes vieron que realmente todo lo que nosotros conocemos como los apoyos también son unas fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente ustedes están aplicando una fuerza y lo que hace el apoyo, pues, es la reacción, ¿cierto? Por la tercera ley de Newton, ¿cierto? Entonces, va a haber, va a existir seguramente, si yo estoy aplicando fuerzas así, seguramente unas reacciones, y esas también van a estar ejerciendo fuerza sobre el sólido, ¿cierto? Así estén quietos los apoyos, ellos de toda manera están ejerciendo una fuerza contraria a la fuerza que yo le estoy aplicando al sólido. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de equilibrio estático, nosotros tenemos que considerar básicamente una formulación parecida a la que consideramos en el, en el que, en el, en el equilibrio de, en el caso del capítulo 2, ¿cierto? Que la sumatoria de todas las fuerzas que se generan debe ser igual a cero, y la sumatoria de todos los momentos generados, tanto por las fuerzas másicas como por las fuerzas superficiales, pues, también deben ser igual a cero. O sea, esto se resume en que nosotros también en el sólido, nosotros también debemos considerar sumatoria de fuerzas igual a cero, y la sumatoria de momentos alrededor de un eje, alrededor de un eje, es igual a cero también. También lo tenemos que considerar. Ese se resume, pues, de, como esta, de esta partecita, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, si nosotros tenemos un punto de ese sólido, ¿cierto? Entonces, ese punto, ¿qué va a tener? Como el sólido, afortunadamente, lo podemos colocar en un sistema coordenado x, y, z, ¿cierto? Entonces, este punto x va a tener unas coordenadas, ¿cierto? Yo voy a poner x, negrita, va a tener unas coordenadas x, y, z, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos decir, nosotros podemos expresar la fuerza másica, porque recuerden que la fuerza másica, en el fondo, es un campo vectorial, ¿cierto? Entonces, esta fuerza másica en x va a tener, va a ser una función en x, y, z, esta fuerza másica en y va a tener una representación en x, y, z, y, seguramente, la fuerza másica en z también será, ¿por qué? Porque es un campo vectorial, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos determinar la fuerza másica, recuerden que la fuerza másica tiene unidades de volumen, y podemos determinar el momento también generado, pues, por esas fuerzas másicas, ¿cierto? Entonces, recordemos que esta, esta, este campo vectorial tiene unidades de masa, de masa sobre volumen, y, entonces, si yo integro alrededor de todo el sólido, ¿cierto? Alrededor de todo el volumen, miren que aquí hay un diferencial de volumen, pues, ¿qué voy a obtener finalmente? Voy a obtener la, la fuerza másica, ¿cierto? Voy a obtener unidades de masa, ¿cierto? O más bien de peso, ¿cierto? Entonces, realmente es por peso, pongámosle acá peso. O no, más bien pongámosle unidades de fuerza sobre volumen, que sería lo correcto. Esperen aquí, yo borro esto. Tendríamos unidades de fuerza sobre volumen, ¿cierto? Y aquí tendríamos unidades de fuerza. Newtons, kilogramos fuerza, libras, fuerza, lo que sea en unidades de fuerza. Entonces, si yo integro la función de fuerza másica, alrededor de todo el volumen, ¿cierto? De todos estos, estas partículas internas, pues, esperen, 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 esperen. Paso algo. Esto está muy sensible. Entonces, yo me voy a encontrar seguramente con la sumatoria de todas las fuerzas generadas por las fuerzas másicas, ¿cierto? Estas son las sumatorias de fuerzas generadas por las fuerzas másicas. Recuerden, cuando yo estoy trabajando con funciones continuas, realmente yo no trabajo con sumatorias, sino que ya trabajo con integrales, ¿cierto? En este caso, una integral triple, porque es un volumen. Entonces, será, pues, esta es la representación matemática de las fuerzas másicas, ¿cierto? Y de los momentos generados por las fuerzas másicas, pues, es algo parecido, ¿cierto? Recuerden que el momento realmente es el vector distancia, ¿cierto? Yo tengo aquí el vector distancia. Tengo aquí un punto, un punto de referencia. Entonces, tengo el vector distancia, ¿cierto? Que en últimas el vector posición me representa también un vector distancia, en nuestro caso, por la fuerza másica, ¿cierto? Producto cruz, perdón, ¿cierto? Entonces, porque eso es lo que me va a producir, es el movimiento en este sentido, o el movimiento en el otro sentido, ¿cierto? Entonces, en ese caso, será el producto cruz, esta ya sería la fórmula de momentos alrededor del volumen, porque recuerden que esto es unidades de longitud, producto cruz, unidades de fuerza, por unidades de volumen, ¿cierto? Y si yo integro toda esta formulación, sobre todo el volumen, ¿cierto? Sobre todo el sólido, pues, que voy a obtener el resultado de esto va a ser igual a la longitud por la fuerza, ¿cierto? Y pues, esas en últimas, pues, son las unidades de momento, ¿cierto? Momento siempre es newton metro, kilonewton metro, bueno, unidades de momento, ¿cierto? Entonces, así representaríamos el equilibrio estático generado por las fuerzas másicas. ¿Por qué usamos integrales? Porque estamos en el régimen del medio continuo. Si no estuviésemos en el régimen del medio continuo, es decir, no pudiésemos representar todas las propiedades de ese sólido a través de funciones continuas, pues, seguramente nos tocaría ya hacer una sumatoria, empezar a coger cada punto del sólido y empezarlo a sumar, ¿cierto? En esa sumatoria, ¿cierto? Pero afortunadamente acá no tenemos esa, esa qué, esa particularidad, entonces, pues, recurrimos a la, a la integral triple, que es la forma más rápida de hallar un volumen en medios continuos, ¿cierto? Y entonces, lo que nosotros hemos considerado a lo largo de todo este semestre realmente son la sumatoria de las fuerzas superficiales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes, miren, aquí estamos teniendo en cuenta que le estamos aplicando una fuerza al sólido y que esa fuerza está generando una reacción, ¿cierto? Y esas reacciones las llamamos los esfuerzos. Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros podemos entender esta sumatoria de fuerzas superficiales y sumatoria de momentos generados por las fuerzas superficiales? Entonces, básicamente, nosotros debemos tener en cuenta que las fuerzas superficiales se aplican únicamente sobre la superficie del sólido, ¿cierto? Es decir, sobre esa cáscara que yo les comentaba que tiene todo sólido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nosotros ahí ya no estamos aplicando la carga en todo el volumen, sino que realmente lo estamos aplicando sobre una superficie. Por eso es que aparecen estas dos integrales. Las integrales de superficie. Estas son integrales de superficie. Afortunadamente, eso es una superficie cerrada. Todo sólido está rodeado por una superficie cerrada, que es la cáscara que yo les he comentado. Entonces, aparece esta integral de superficie. Esta sería la función de la... de la fuerza que yo le estoy aplicando. Y esta sería la... el diferencial de superficie, ¿cierto? Entonces, esta va a tener seguramente unidades de newton por metro cuadrado. Miren que se parece mucho a la... a la... a la unidad de fuerza distribuida, ¿cierto? Por... una unidad de área, o más bien unidades de fuerza sobre unidad de área. No habremos de unas unidades... en específico, sino que hablemos de... de valores dimensionales. Esto sería fuerza... sobre área... por un diferencial de área. Y pues, si yo integro... sobre ese diferencial de área, pues, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener unidades de fuerza, ¿cierto? Entonces, aquí ya quedaría clara esta fórmula. Y la... los momentos generados por las fuerzas superficiales, pues, es algo así, parecido. Como nosotros estamos aplicando esa fuerza sobre esa superficie, pues, tenemos que integrar... hacer una integral de superficie, ¿cierto? ¿Sobre qué superficie? Sobre la superficie, que es el contorno, ¿cierto? Porque nosotros estamos aplicando las fuerzas sobre ese contorno denotado, pues, por este delta omega, ¿cierto? Y, pues, aquí estaría, pues, el... el producto cruz del... del que del... de la... de la que de la posición para poder sacar el momento, ¿cierto? Entonces, ésta sigue siendo la sumatoria de fuerzas igual a cero y esa sería siendo la sumatoria de momentos igual alrededor de un eje o alrededor de un punto que es igual a cero, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar esa sumatoria que nosotros hallamos anteriormente que es básicamente... sumatoria de fuerzas másicas más la sumatoria de fuerzas superficiales y esto es igual a cero. Entonces, al reemplazar las fórmulas que he hallado, pues, me va a crear esta integral de superficie más esta integral de volumen, ¿cierto? La integral de volumen es para la fuerza másica la integral de superficie para las fuerzas superficiales. Y la sumatoria de momentos generados por las fuerzas másicas más la sumatoria de momentos generados por las fuerzas superficiales es igual a cero. Reemplazo las fórmulas y voy a obtener seguramente esta formulación, todas iguales a cero. Ahora, como nosotros tenemos acá vectores, ¿cierto? Esto en últimas es un vector, esto también es un vector, recuerden que las fuerzas son campos vectoriales, solamente que, digamos, la sin ingeniería civil nos acostumbramos a que las fuerzas casi siempre van en dirección vertical, ¿cierto? Entonces, uno dice, no hay X, en la dirección X no hay fuerza, en la dirección Z no hay fuerza, solamente hay fuerza en la dirección Y, pero eso no siempre es así, a veces tenemos fuerzas en todas las direcciones, por ejemplo, cuando ustedes tienen un cable inclinado, ahí aparecerán seguramente las fuerzas en todas las direcciones, ¿cierto? Entonces, todos estos son vectores, entonces esto no va a estar igualado a un número cero, sino que va a estar igualado a un vector cero. O sea, cuando ustedes vean este cero en negrilla, realmente están refiriéndose a un vector cero, es decir, a un vector de ceros, ¿cierto? Entonces, al extender todas estas formulaciones, pues tenemos acá la función, el campo vectorial de las fuerzas másicas, ¿cierto? Recuerden que esta era la representación de fuerzas másicas. Y las fuerzas superficiales, pues se representan con un X barrio, ¿cierto? Estas son las fuerzas superficiales. Llámense cargas aplicadas, lámense apoyos, etcétera, ¿cierto? Tanto en la primera fórmula como en la segunda fórmula. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos algo muy interesante, que cuando nosotros tenemos realmente dos dimensiones, nosotros acá, recuerden que en sólidos, pues en 3D tenemos el sólido, ¿cierto? Tenemos que esto va a tener pues tres componentes, ¿cierto? Esto va a tener volumen que va a estar rodeado por una superficie, ¿cierto? En tres dimensiones. Pero resulta que en dos dimensiones yo tengo algo parecido a lo que uno siempre dibuja en el papel, ¿cierto? Uno que dibuja en el papel va a dibujar el mismo garabato y uno que tiene, uno tiene una superficie rodeada por un contorno, ¿cierto? O una línea cerrada, ¿cierto? Y miren que nosotros, por ejemplo, para el caso en dos dimensiones, nosotros hallamos por allá, hace como una semana, hallamos que al trabajar con el caso en dos dimensiones, pues incluso podríamos parametrizar todo eso y podríamos sacar pues una formulación basándonos en ese parámetro para la superficie. ¿cierto? Entonces realmente el caso en dos D para nosotros es muy útil y miren que en el fondo los casos en dos D son comunes en ingeniería civil, por ejemplo, cuando estamos hablando de la tensión plana, ¿cierto? Ahí los esfuerzos se toman como si estuvieran en dos dimensiones y en el caso de formación plana como si las deformaciones estuvieran en dos dimensiones. Entonces realmente este, este que este, este tema de las dos dimensiones pues es muy importante, ¿cierto? Entonces al entrar al campo de esas dos dimensiones pues ¿con qué nos encontramos? Estas son las dos dimensiones. Pues nos encontramos con que esa integral de volumen se transforma en una integral de superficie cerrada se transforma en una integral de línea cerrada. ¿Cierto? Entonces por eso es que aparecen aquí ya es una integral doble sobre nuestra superficie omega que serían los puntos internos y una integral de línea cerrada, ¿cierto? Por eso es que aparece pues esta bolita acá alrededor de ese contorno con las fuerzas más, ¿cierto? Y miren que aquí en el caso de dos dimensiones recuerden que nosotros hablamos ya del parámetro S porque podemos trabajar con un solo parámetro y nos queda a nosotros mucho más fácil trabajar con ese parámetro que trabajar con X y con Y, ¿cierto? Es mucho más fácil. Lo mismo pasa con la sumatoria de momento con ¿con qué? Con con el caso de la fuerza básica que recuerden que cuando nosotros trabajamos en dos dimensiones en el capítulo 2 nosotros como arrancamos nosotros decíamos tenemos un cuerpo en dos dimensiones con un espesor T entonces por eso es que aparece ese T entonces en el fondo esa integral de volumen es reemplazada por una superficie por un espesor T y la superficie cerrada pues es reemplazada por una línea cerrada por un espesor T ¿listo? Porque no podemos ignorar el espesor no es que tengamos un sólido infinitamente delgado ¿cierto? infinitesimalmente delgado más bien ¿cierto? Esta sería en la sumatoria en el eje en el eje X y esta sería la sumatoria de fuerzas sumatoria de fuerzas en la dirección y igual a cero la sumatoria de fuerzas en la dirección y la sumatoria de fuerzas en X en la dirección ¿cierto? Ahora miren que acá T yo puedo tener cualquier espesor T en realidad porque la T miren que no es función de nada ¿cierto? la T es constante recuerden que nosotros no estamos considerando sólidos que están variando de espesor todo el tiempo ¿cierto? Entonces al tener este T y para nosotros digámoslo así que este T se convierte en un valor constante ¿cierto? Entonces al ser T constante pues lo sacamos de la integral ¿cierto? Y entonces en ese K de las integrales entonces como nosotros podemos sacar aquí factor común T y pasarlo al otro lado entonces realmente esta formulación no depende realmente del T ¿cierto? del espesor T porque a nosotros lo que nos interesa pues son las dos dimensiones ¿cierto? Entonces desaparecen todos estos T y entonces estas serían las fórmulas para la sumatoria de fuerzas igual a cero o el equilibrio estático en las fuerzas estático para dos dimensiones para dos dimensiones en todo el sólido total ¿cierto? No en un punto sino en un sólido y para los momentos pues hacemos algo parecido ¿cierto? Entonces en este caso pues nosotros ya ahondamos un poquito más en esta fórmula ¿cierto? que esta fórmula en el fondo es un rotacional ¿cierto? es un rotacional o un producto cruz más bien entonces en este caso en este caso como ya estoy trabajando en dos dimensiones no nos hemos salido de las dos dimensiones esta es la sumatoria de fuerzas y entonces vamos a hacer ahora la sumatoria de momentos ¿cierto? Entonces como estamos hablando del caso en 2D no consideramos la posición en Z entonces la asumimos como cero y como estamos en el caso de 2D tampoco tenemos fuerza másica ni fuerza de superficie en Z entonces pues al resolver este producto cruz pues vamos a obtener pues este resultado ¿cierto? Entonces ya lo pueden comprobar resolviendo el producto cruz ¿cierto? Entonces en este caso recuerden que en el producto cruz lo que yo hago es básicamente formar un determinante ¿cierto? Entonces lo que obtengo finalmente es que al expandir todas estas fórmulas esperen yo me devuelvo acá estas fórmulas ¿cierto? estas dos fórmulas de momentos fue realmente lo único que estaría resolviendo sería este pedazo ¿cierto? y este pedazo entonces sería el rotacional solucionado para el caso de las fuerzas másicas ¿cierto? como estamos en dos dimensiones pues ya la integral de volumen se convierte en una integral de superficie por T se aplica lo mismo y la integral de superficie cerrada pues se transforma en una integral de línea cerrada de contorno cerrado por el espesor T ¿cierto? realizo el rotacional este es el rotacional este es el rotacional para las fuerzas másicas y este es el rotacional para las fuerzas de superficie ¿cierto? igualo a cero como estoy trabajando en 2D yo puedo trabajar las fuerzas de superficie o las de la frontera más bien con lo que vimos en condiciones de frontera entonces las expreso con el parámetro ¿cierto? como esto es independiente del espesor yo puedo acá sacar factor común el espesor constante y lo paso al otro lado y no pasa nada realmente ¿cierto? entonces esta es la fórmula de momentos la sumatoria de momentos igual a cero y sería el equilibrio estático también en 2D ¿cierto? en 2D entonces ¿qué podemos sacar de acá? de estas dos formulaciones bueno si yo estoy trabajando con el caso en 3D bueno me toca trabajar con todas estas formas ¿cierto? porque recuerden que en 3D yo no puedo parametrizar con un único parámetro para que me genere una superficie ¿cierto? recuerden que yo les mostré que si yo parametrizaba en 3D por un parámetro me formaba pues todo lo que habíamos visto esas espirales unas líneas que si bien se movían en 3D pues no representaban una superficie ¿cierto? entonces como no representan una superficie nos queda muy complicado parametrizar una superficie nos queda imposible parametrizar una superficie a través de un solo parámetro pues entonces nos toca trabajar con todas las coordenadas X, Y, Z ¿cierto? y pues toca resolver pues todo eso pero cuando estamos en dos dimensiones pues la vida se nos facilita y entonces únicamente tendríamos que trabajar pues con ese parámetro S ¿cierto? realmente eso es muy útil a la hora de resolver este tipo de problemas y pues ya la fórmula de equilibrio estático pues ya incluso estaría más más pequeña ¿cierto? y entonces en conclusión nosotros podemos trabajar no solamente en un dominio ¿cierto? sino que podemos considerar en pedazos de ese sólido ¿cierto? nosotros podemos partir el sólido eso es lo que nos están diciendo esto no no necesariamente tenemos que trabajar digamos con toda la viga no es necesario podemos trabajar con un pedazo de viga porque eso sigue siendo un medio continuo entonces lo que nos dice esto es que podemos formular incluso todo todo únicamente para ese pedazo de viga ¿cierto? o para ese pedazo de columna ¿cierto? ¿cuál es la ventaja? porque nosotros podemos hacer todo eso porque estamos trabajando en el medio continuo ¿eso qué quiere decir? que estamos bajo funciones continuas no hay discontinuidades en el material el material es homogéneo continuo y uniforme no tenemos el problema de los cambios de temperatura de ¿de qué? de 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 transporte de temperatura de transmisión de 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 calor de un cuerpo a otro no tenemos cambios de presiones atmosféricas entonces al no considerar todos esos elementos pues las fórmulas se nos vuelven mucho más fáciles de trabajar ¿listo? ¿hay alguna duda hasta acá? esta sección es mucho más corta y entonces bueno como podemos ver estas ecuaciones de equilibrio que vimos anteriormente ¿cierto? entonces nosotros ya vimos que ya incluso lo que vimos de equilibrio estático o sea esa sumatoria de fuerzas esa sumatoria de momentos realmente también la podemos extender ¿cierto? aunque pues realmente en la sección 5.1 y 5.2 pues no era como muy necesaria ¿cierto? pero pues ahorita ya la necesitamos ¿por qué? para plantear las ecuaciones de Cochinabier y para plantear las ecuaciones de las funciones de ARI pues si se necesitan las ecuaciones de Cochinabier básicamente me representan todo el comportamiento de los esfuerzos en todo el sol nosotros si bien vimos algo de eso en el capítulo 1 pues las ecuaciones de Cochinabier que tienen en cuenta el material básicamente entonces porque miren si ustedes se fijan en las ecuaciones que sacamos en la sección 5.1 en las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio realmente nosotros no teníamos en cuenta mucho el material ¿cierto? nosotros solo hicimos sumatoria de fuerzas igual a 0 sumatoria de momentos en las ecuaciones de Cochinabier en las ecuaciones de Cochinabier pues si se tiene en cuenta eso ¿cierto? entonces por eso es que necesitamos la sección 5.5 ¿cierto? pero eso ya lo tocaremos yo creo que el jueves entonces vamos a ver otro enfoque de las ecuaciones de equilibrio realmente este enfoque para nosotros no es fundamental en el sentido de que nosotros lo desglosamos más en ecuaciones de Cochinabier ¿cierto? pero pues de todas maneras lo vamos a ver ahora y recuerden que nosotros no estamos considerando los cambios térmicos y eso hay que tenerlo en cuenta para esta sección 5.5 entonces lo voy a escribir nota no se consideran cambios térmicos ¿cierto? cambios de temperatura mi intercambio de temperatura con otros cuerpos ¿cierto? entonces vamos a hacer de cuenta que en este caso no existe la temperatura ¿cierto? entonces se los digo porque acuérdense que yo les mostré que los cambios de temperatura también producen esfuerzo ¿cierto? y por esa razón es que la y producen deformaciones y por eso es que las puertas se dilatan cuando se calientan ¿cierto? entonces en este caso únicamente vamos a considerar fuerzas externas aplicadas ya sea en formas de apoyos o de o de qué o de o de cargas aplicadas ¿cierto? entonces recuerden por allá del capítulo 2 ¿cierto? miren que yo todo el tiempo estoy hablando del capítulo 2 que que yo les dije que Q que era la fuerza aplicada era igual al esfuerzo sigma que es la reacción por el vector n gorrito ¿cierto? bueno entonces aquí vamos a considerar que esto es igual a la fuerza externa ¿cierto? o la fuerza de superficie y simplemente pues vamos a reemplazar esta fuerza de superficie por esta matriz sigma por este vector n gorrito ¿cierto? entonces ¿qué hacemos en este caso? simplemente cogemos en este caso la sumatoria de fuerzas igual a cero y obtenemos pues este resultado recuerden que aquí iba la fuerza de superficie por el diferencial de superficie ¿cierto? entonces en este caso reemplazamos esta fuerza de superficie por esta formulación que hallamos en el capítulo 2 porque únicamente estamos teniendo en cuenta pues las fuerzas no estamos teniendo en cuenta la acción de la temperatura entonces pues simplemente nos va a quedar sigma por n gorrito ¿cierto? entonces expandimos eso y en tres dimensiones pues nos quedaría eso ¿cierto? recuerden que antes en el capítulo 2 capítulo 2 pues yo tenía una matriz de esfuerzos ¿cierto? y esa matriz de esfuerzos pues en el fondo eran valores constantes ¿cierto? en este caso pues ya lo tengo como funciones ¿cierto? porque ya estoy considerando es todo el sólido entonces tengo que considerar todo el comportamiento de los esfuerzos en todo el sólido entonces ¿cómo se comporta el esfuerzo en X en el esfuerzo en la dirección en X dependiendo de la posición ¿cierto? esto es la posición entonces en mi posición no sé yo tengo a X coma Y coma Z no sé igual a 1 coma 1 coma 0 ¿cierto? entonces bueno ¿cuál es el esfuerzo en la dirección en X en esa posición? no sé diría 4 sigma Y en la posición 1 coma 1 coma 0 será no sé 0 por ejemplo y en la posición Z en la dirección Z en la posición 1 coma 1 coma 0 será no sé menos 2 por ejemplo ¿cierto? entonces cada uno de estos esfuerzos pues está expresado dependiendo de la posición que ocupa en el espacio ¿cierto? entonces tenemos los esfuerzos tenemos el vector en el gorrito con las componentes de los pocionios directores ¿cierto? y el diferencial de superficie y recuerden que esto acá era un 0 en negrilla ¿cierto? recuerden que los 0 en negrilla lo que representan son vectores 0 ¿cierto? entonces en ese caso en ese caso pues tendríamos que todas estas ecuaciones pues estarían igualadas a 0 ¿listo? y lo mismo pasa con el momento ¿cierto? ahora vamos a mirar cómo podemos expresar eso ¿cierto? entonces cogemos la primera ecuación la primera ecuación recuerden que estas ecuaciones esto realmente es un sistema de ecuaciones ¿cierto? esto realmente es un sistema de ecuaciones y entonces ¿yo qué hago? yo a la primera ecuación ¿cómo tomo la primera ecuación? la selección de la siguiente forma que escogí el borrador entonces cojo la integral por la primera ecuación por el diferencial de volumen más la integral de superficie por la primera línea ¿cierto? por la primera columna o pues por la columna pues el el n gorrito por el diferencial de superficie y lo igual al primer ¿qué? al primer al primer cero ¿cierto? para sacar la ecuación esto realmente es un sistema de ecuación ¿cierto? entonces vamos a coger la primera ecuación entonces ¿cómo la escogimos? miren aquí está la integral de volumen por la primera componente de este de este vector x ¿cierto? de este vector de fuerzas másicas ¿cierto? por el diferencial de volumen más la integral de superficie por la primera fila ¿cierto? bueno la primera fila de la primera columna en este caso a lo mismo afortunadamente por el n gorrito por el diferencial de volumen de superficie esto es igual a cero ¿cierto? ahora nos vamos a acordar por allá de de cálculo vectorial del último corte que ustedes tenían en cálculo vectorial ¿cierto? que eran las integrales entonces que ustedes tenían varios tipos de integral ¿cierto? y que tenían integral de superficie cerrada integral de línea cerrada integral de volumen ¿cierto? y que ustedes podían relacionar todas esas integrales a través de unos teoremas ¿cierto? que existía el teorema de Green el teorema de Stokes el teorema de la divergencia ¿cierto? entonces entonces aquí miren que esa formulación está escrita en dos tipos de integral ¿cierto? una integral de volumen y una integral de superficie ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos en este momento? que nuestro sólido está rodeado por una superficie cerrada ¿cierto? entonces ¿por qué no ponemos más bien todo en función de una sola formulación ¿cierto? en función de una de superficie o en función únicamente de las integrales de volumen yo pienso que sería más fácil ¿cierto? integral integrar únicamente integrar únicamente bajo una sola integral ¿cierto? un solo tipo de integral es decir que nosotros tengamos en toda la fórmula solo integrales de línea o solo integrales de volumen ¿cierto? sería mucho más fácil porque incluso las podríamos agrupar porque son el mismo volumen ¿cierto? entonces en este caso pues vamos a usar un teorema de esos que ustedes vieron por allá en cálculo 3 en cálculo vectorial o en cálculo multivariado también se llama así y es el teorema de la divergencia ¿qué nos dice el teorema de la divergencia? que nosotros podemos relacionar la integral de un volumen con la integral de la superficie de ese volumen por una normal ¿cierto? entonces recuerden que estamos trabajando en el mismo volumen aquí no nos hemos pasado pues que estamos considerando una naranja y otra naranja no estamos considerando digamos así la misma naranjita ¿cierto? entonces en ese caso aquí les traje pues en el libro no está pero pues yo se los traje para recordárselo ¿cómo es que expresamos el teorema de la divergencia? entonces el teorema de la divergencia relacionar una integral de volumen con una integral de superficie cerrada ¿cierto? entonces esta integral de superficie cerrada debe representar la superficie que rodea este volumen esa es una condición ¿cierto? por eso es que lo podemos usar acá porque miren que esta superficie representa ese volumen que yo estoy encerrando ¿cierto? o sea no es que este sea la cáscara en una naranja y este sea el volumen de otra naranja ¿cierto? no no es así ¿cierto? entonces aquí afortunadamente estamos trabajando en el mismo volumen entonces vamos a aplicar el teorema de la divergencia ¿qué nos dice el teorema de la divergencia? recuerden que este operador representa es el operador de divergencia nabla.f y que como aquí yo tengo un producto punto entonces el resultado de esta operación pues va a ser un escalar ¿cierto? recuerden que los productos puntos me producen escalares el producto cruz me producen vectores ¿cierto? o bueno como ustedes lo vieron en en que en tensorial le producen a uno un que un tensor ¿cierto? entonces en este caso vamos a puede ser un tensor de 1 de 2 dependiendo como los opere ¿cierto? entonces en este caso pues muy sencillito esperen que no encuentro el aquí ya lo encuentro entonces sería este operador nada la recuerden que nosotros vimos el operador nada creo que al principio de este semestre creo no se bien entonces este operador nada que representa todas las derivadas ¿cierto? de x de y de z ¿cierto? y este operador f pues recuerden que esas son unas fuerzas másicas ¿cierto? en x ah no 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 disculpe este f en nuestro caso representaría este sigma ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es convertir toda esta integral de superficie vamos integral de superficie la vamos a convertir en integral de volumen entonces lo que vamos a hacer es devolvernos en esta foto ¿cierto? entonces en este caso este f que representa este f representa este vector ¿cierto? el vector formado por sigma x tau xy tau xz yo no voy a copiar las coordenadas porque vamos a asumir que ustedes que vamos a asumir que estamos trabajando en bajo x, y, z ¿cierto? y este n pues es el mismo vector de nosotros n borrito ¿cierto? porque este n es perpendicular a la superficie entonces en este caso el nabla sería este delta x delta y delta z esto se llama la divergencia solamente que pues a veces lo expresan así otras veces con la letra de div que esa es como otra forma de expresarlo entonces entonces en este caso yo que tengo yo tengo el operador nabla que es delta x delta y delta y delta z delta z y aquí tendríamos a este f que es sigma x tau xy tau xy y tau xc ¿cierto? entonces en este caso este nabla punto f pues va a ser igual a que como es producto punto pues yo multiplico cada uno de estos dos ¿cierto? entonces me quedaría de estos elementos ¿cierto? entonces me quedaría de sigma x sobre dx como es producto punto más de tau xy sobre dy más de tau xz sobre dz ¿cierto? y así es como pasé de esta fórmula a esta fórmula este pedacito ¿cierto? ahora como yo estoy trabajando bajo el mismo volumen ¿cierto? este no es que sea un volumen 1 este un volumen 2 entonces yo puedo agrupar recuerden que la integral de las sumas bajo el mismo dominio y la suma de las integrales bajo el dominio ¿cierto? entonces sumo todas esas componentes y obtengo pues esta fórmula y realmente esa fórmula sirve para cualquier volumen ¿cierto? entonces lo que hago pues ya ya que desaparece la integral de volumen ¿cierto? porque sirve para cualquier volumen porque es que miren que esta integral debe ser igual a 0 ¿cierto? entonces como esta integral debe ser igual a 0 y yo tengo un volumen que existe entonces o los esfuerzos son 0 o el volumen es 0 ¿cierto? recuerden cuando ustedes están viendo polinomios por allá en el álgebra en octavo ¿cierto? en octavo y en noveno que ustedes tenían dos raíces ¿cierto? o una es 0 la otra es 0 ¿cierto? algo parecido pasa acá o lo que está en el paréntesis es 0 o el volumen es 0 pero resulta que nosotros no podemos tener un volumen 0 porque nosotros estamos hablando de elementos que existen físicamente ¿cierto? entonces ¿eso qué significa? bueno que que como el volumen no es 0 entonces los esfuerzos son 0 ¿cierto? entonces en este caso yo digo que esta sumatoria de esfuerzos por la fuerza básica ¿cierto? pues va a ser igual a 0 va a ser igual a 0 y miren que esta se parece mucho a la ecuación que yo tenía cuando ¿cuándo qué? cuando estaba trabajando con en el capítulo en la sección 5.1 ¿cierto? esta es la primera ecuación de la ecuación diferencial parcial de equilibrio ¿cierto? hago un ejercicio parecido con las otras dos ecuaciones entonces en el caso de la otra pues aquí se las voy a escribir como para adelantárselas y en el caso de la sumatoria de la segunda ecuación pues ¿qué me quedaría? sumar el volumen ya en Y de B más la integral de superficie B la integral de sí de superficie cerrada alrededor del contorno ¿cierto? y esto ya sería tau xy sigma y y tau yz ¿cierto? por el vector en el gorrito el diferencial de S es igual a 0 ¿cierto? entonces en este caso bueno este es S mayúsculo entonces en este caso pues ¿cuál sería la divergencia que tendría que solucionar? bueno entonces la divergencia sería igual en este caso a d de x d de y d de z por ya este vector ¿cierto? entonces tau xy sigma y tau yz ¿cierto? entonces esto es igual al diferencial de tau xy sobre d x más el diferencial de tau b de sigma y sobre d y más el diferencial de tau yz sobre d z ¿cierto? entonces esas ecuaciones en últimas quedarían para este caso en negrito que es la que es la ecuación 2 pues me quedaría que pues haciendo toda esta misma operación que de sigma de sigma eh que de tau xy sobre d x más de sigma de y más de tau yz sobre z más la fuerza más y que es igual a cero y miren que se parece a mucho a la segunda ecuación que hallamos en las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio ¿cierto? en la sección 5-1 realmente cuando ustedes ya están hablando de sol y de por lo menos en elementos finitos y todo eso uno no se va por el otro lado uno se va realmente por ¿por qué? por la por la forma en que nosotros la llevamos en la ecuación de la sección 5-1 uno se va por este lado ¿por qué por este lado? porque miren que a pesar de que llegamos a las mismas conclusiones la forma en que nosotros llegamos a esas mismas conclusiones es diferente miren que nosotros acá tenemos en cuenta las fuerzas másicas las fuerzas superficiales tenemos en cuenta todo de una forma digamos las integral ¿cierto? teniendo en cuenta todo el sólido y esta es realmente la forma en que nosotros llegamos pero cuando ya estamos por allá en elementos finitos a casi todas las formulaciones de todo lo que es cochina vier esfuerzo bueno todo eso ¿cierto? y de una forma parecida pues hallamos la ecuación 3 de las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio solamente que pues por este lado ¿listo? bueno entonces vamos a empezar con la sección 5-7 recuerden que cuando nosotros hablamos en el capítulo 3 de las deformaciones y de los desplazamientos nosotros dijimos nosotros dijimos que en el fondo las deformaciones hacían parte del campo de desplazamiento ¿cierto? pero nosotros nunca realmente dijimos bueno ¿cómo puedo relacionar las deformaciones con los desplazamientos? ¿cierto? realmente nosotros decían bueno si existe un épsilon un épsilon un épsilon un épsilon y un gamma xy bueno todo eso ¿cierto? todos los esfuerzos que nosotros vimos en el capítulo 3 pero realmente nosotros nunca dijimos bueno esto ¿qué relación tiene con el campo de desplazamiento? ¿cierto? eso es lo que vamos a hacer ahorita y la ventaja ahorita es que lo vamos a hacer para todo el sol ¿listo? entonces vamos a recordar que que nosotros tenemos pues las ecuaciones ¿cierto? las ecuaciones de épsilon en x y las ecuaciones de épsilon y ¿cierto? recuerden ah no esto es épsilon y recuerden que aquí la equivoco escribiendo la fórmula entonces esto es épsilon y es igual al diferencial de v por el diferencial de y ¿cierto? recuerden que nosotros tenemos un campo de desplazamiento sub ¿cierto? este campo de desplazamiento sub está conformado por tres funciones ¿cierto? entonces que la derivada del campo de desplazamiento u pues va a ser la deformación ¿cierto? en x la derivada de esta función b con respecto a y pues va a ser la deformación en el eje y ¿cierto? entonces vamos a escoger la primera ecuación ¿cierto? vamos a escoger a épsilon x igual al diferencial de u con respecto a dx ¿cierto? como esta función u va a tener x coma y coma z pues entonces no miren vamos a hacer una cosa vamos a integrar con respecto a una a un x prima ¿cierto? vamos así como en probabilidad que una vez escogía un x prima y entonces vamos a integrar ¿cierto? entonces sería integramos a ambos lados ¿cierto? de epsilon x con respecto a ese parámetro x coma y de x prima y recuerden que como yo no estoy definiendo realmente mi integral ¿cierto? que era lo primero que ustedes les miraban en integral cuando ustedes hacían integrales indefinidas ustedes podían haber hecho toda la integral ¿cierto? así bien 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 juicioso ¿cierto? pero entonces resulta que a ustedes les decía el profesor no mire su integral no quedó bien bien solucionado ¿cierto? y usted ah pero ¿por qué? mire profe que la integral de x de x es igual a x cuadrado medios ¿cierto? entonces que yo le decía mire usted no ha definido dominio integración ¿cierto? al no definir dominio integración ahí le va a aparecer la constante ¿cierto? entonces miren que nosotros acá no hemos definido dominio integración entonces va a aparecer una constante ¿cierto? entonces esto va a ser igual a que como yo ya integro esto con respecto a ese x ¿cierto? entonces ya me aparecería el campo de desplazamientos ¿cierto? en este caso x, y, z ¿cierto? si están en dos dimensiones puede considerarlo sin el z no hay problema con eso ¿cierto? entonces en este caso si yo tengo que estoy integrando con respecto a x entonces la constante es toda aquella función cuyo argumento es diferente de x ¿cierto? entonces por ejemplo por ejemplo dos es una constante ¿cierto? y pues dos pues ahí vemos que es una constante ¿cierto? eso no varía dos es igual aquí y en Pereira y en Ibagué y en Bogotá bueno todas esas ciudades ¿cierto? pero entonces resulta que como yo estoy integrando con respecto a x ¿cierto? entonces ustedes me creerían si 4y yo les digo que también es una constante con respecto a x ¿sí o no? hola sí o no o no creerían ¿qué dicen ustedes? yo digo que si ustedes ¿qué dicen? me gustaría escucharlos o también pueden responder por el chat hola no hay nadie por ahí ni idea ¿por qué ni idea? 4y es una constante con respecto a x entonces vamos a ver vamos a solucionar eso y eso lo solucionamos fácilmente ¿cuál es la derivada de 4y con respecto a x? ¿por qué? ¿por qué? y es una constante ¿cierto? entonces si y es una constante si esto es constante con respecto a x esto va a ser lo mismo que si yo tengo la derivada de una constante con respecto a x ¿cierto? ¿y cuál es la derivada de una constante con respecto a cualquier variable? no, va a ser 0 ¿cierto? ¿cierto? entonces 0 entonces esto como no varía con respecto a x yo no le puedo sacar derivada ¿cierto? entonces en ese caso esto va a ser lo mismo que si yo derivara el coeficiente constante porque esto si x es igual a 1 mire si x es igual a 1 y va a ser esta función la función va a seguir siendo 4y ¿cierto? porque no puedo reemplazar ese 1 ahí ¿cierto? si yo tengo x es igual a 2 f va a seguir siendo 4y ¿cierto? no, no cambia no cambia con respecto a y ¿cierto? entonces es lo mismo que yo si tuviera una constante y la derivada de una constante con respecto a cualquier variable pues va a ser 0 ¿cierto? entonces 4y es una constante aquí estamos recordando un poquito de de vectorial 4y es una constante con respecto a x hola sí, eso exactamente sí, ¿cierto? ahora otra pregunta ya aparte ahora 4x es constante con respecto a x no, ¿cierto? ahora sí no ¿por qué? porque miren que aquí ya aparece en el argumento entonces realmente yo puedo tener acá también 6y ¿cierto? puedo tener acá 90y puedo tener acá 90y cuadrado ¿cierto? todas estas son constantes con respecto a x ¿cierto? porque yo tengo x igual a 1 pues la función va a ser 90y cuadrado ¿cierto? si x es igual a 2 la función va a seguir siendo 90y cuadrado ¿cierto? eso no va a cambiar ¿cierto? entonces en general cualquier función como estamos acá con dos variables pero la puedo expresar en cualquiera la voy a expresar en función de y cualquier función con respecto a y es una constante ¿cierto? y eso lo acabamos de mostrar acá pues no debe mostrar pero sí de mostrar con un ejemplo numérico ¿cierto? entonces aparece esa constante entonces en este caso ¿cómo quedaría esta integral? esta integral quedaría epsilon x de x' y con respecto a esa variable más reemplazamos esta constante c por la función en y ¿cierto? la función en y y algo parecido hacemos pero con el epsilon y como con el epsilon y lo tengo que integrar con respecto a de y ¿cierto? entonces la constante pues será algo cuya o cuyo argumento pues sea distinto de y ¿cierto? entonces en este caso pues será una función en x y pues no lo voy a llamar f de x porque me confundo ¿cierto? entonces lo llamo g de x ¿cierto? y entonces al tener este mismo enfoque cuando nosotros estamos trabajando con mire estas son las deformaciones longitudinales ¿cierto? ahora si trabajamos con las deformaciones angulares en este caso las ingenieridas que son las más fáciles de trabajar para nuestro caso pues porque no nos arrastramos ese un medio entonces sería la suma de esas derivadas ¿cierto? de la derivada de u con respecto a de y la derivada de b con respecto a de x y hago algo parecido mire aquí este de y recuerden que es u u ya lo hallamos acá es este u ¿cierto? el reemplazo este u en esta fórmula y me quedaría la derivada con respecto a de y de esta integral no sé cuánto me da la derivada con respecto a esta integral más la derivada de esta otra integral con respecto a de x ¿cierto? y así hayo esta fórmula ahora ¿por qué es tan importante esa fórmula? miren que si nos yo de aquí paso ustedes descomponen esto o lo expanden más bien les quedaría d de y la integral de epsilon x ¿cierto? de x prima más recuerden que la derivada es distributiva para nuestras funciones d de y de f de y ¿cierto? más la derivada de x de epsilon y con respecto a de y más la derivada con respecto a x de g de x ¿cierto? y entonces paso a sumar estas derivadas y bueno a sumar a restar bueno paso al otro lado más bien y al otro lado pues dejo las 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 integrales ¿cierto? entonces ¿qué haría? df de y más de g de x ¿cierto? y paso al otro lado pues el resto ¿cierto? gamma x y menos la derivada con respecto a de y de la integral de epsilon x de x yo me voy a comer pues el argumento más ah no menos 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 porque pasé las derivadas al otro lado menos la derivada con respecto a de x del epsilon y de y ¿cierto? entonces en este caso pues pasamos a esta formulación que miren que fue la misma que hay acá ¿cierto? entonces miren que aquí aparecen estos términos ¿cierto? ¿qué indican estos términos? recuerden que estas son unas constantes ¿cierto? ¿y qué vimos por allá en el capítulo 3? que si yo tengo un campo de desplazamiento constante ¿cierto? entonces si tengo u igual a u coma coma b coma omega igual a constante estoy bajo el régimen de los movimientos rígidos ¿cuáles son los dos movimientos rígidos? desplazamiento y la rotación ¿cierto? entonces en este caso ¿por qué entonces nosotros les hablo de este tema? porque si yo no defino bien esto es lo que me define básicamente es que tengo que definir condiciones de frontera siempre que a ustedes les aparezca una ecuación diferencial tengo que definir condiciones de frontera entonces como apareció una ecuación diferencial tengo que definir muy bien las condiciones de frontera porque si no las defino bien eso me va a traducir en que voy a tener movimientos rígidos ¿qué pasa con los de con los si yo no defino bien los apoyos miren la importancia de definir bien los apoyos en esta materia no lo vamos a ver bien pero cuando ustedes vean elementos finitos que a ustedes les va a tocar si o si hubiera elementos finitos realmente allá si van a la importancia de definir muy bien los apoyos porque hay ocasiones de pronto para el que haya elementos finitos dos o algo así que hay algunos tipos de movimientos o hay algunos comportamientos de unos elementos que si uno no los sabe definir les van a aparecer los movimientos rígidos y eso es ideal no en nuestro caso no a nosotros no nos conviene que no aparezcan movimientos rígidos porque porque los movimientos rígidos nos representan lo siguiente nos representa primero que no tenemos apoyos y nosotros siempre vamos a tener apoyo cierto cuando pasa esto en el primer caso cierto el caso de la regla cierto por eso es que ustedes nunca van a ver que una viga esté moviéndose de un lado para otro de esa manera en que yo muevo la regla cierto entonces que no hay apoyos cierto segundo que estoy teniendo yo no sé si ustedes han jugado con la regla cierto cuando ustedes juegan con la regla ustedes empiezan como a mover cierto así a girar yo no sé cómo mostrarles cuando uno gira la regla cierto ah bueno no el caso del trompo cierto el caso del trompo uno nunca va a tener vigas que se muevan como los trompos cierto donde usted tenga una viga que se mueva como un trompo preocúpese cierto entonces es un apoyo que permite el giro el giro total pero que no permite el desplazamiento de la viga cierto tercero nosotros nunca vemos losas levitando cierto este caso digámoslo así una loza levitando generalmente las losas están apoyadas sobre las vigas cierto generalmente cierto y no vamos a tener casos atípicos en donde vamos a tener giros pero no vamos a tener movimiento cierto no vamos a tener un desplazamiento por eso esto en otros en otros campos de la ingeniería mecánica puede ser cierto que los ingenieros mecánicos en el fondo desarrolla mecanismo cierto pero en el campo de ingeniería civil no por eso es que para nosotros es tan importante el tema de los movimientos rígidos si se está generando un movimiento rígido toca mirar cómo se controla el tema de los movimientos rígidos aparece mucho sobre todo cuando uno está hablando del sismo porque cuando uno está hablando de cuando está solucionando el problema del sismo a veces aparecen unos elementos que se llaman módulos de comportamiento de cuerpo rígido y entonces a uno eso les toca o controlarlos o desecharlos uno los controla si son muchos y digamos si aparece uno y es de importancia casi nula uno lo desecha cierto pero para nosotros no pueden aparecer movimientos de cuerpo rígido eso se lo tiene que aprender movimiento de cuerpo rígido no se puede admitir en una estructura cierto porque que implica implica que se está trasladando la estructura cierto es como si usted a su estructura le pusiera rueditas y eso no se puede cierto o pues yo no he hizo bueno a menos puede que estemos hablando pues cuando están moviendo los edificios cierto los edificios que movieron por allá en Bogotá pero pues esos son casos atípicos bueno esos edificios no están en esas condiciones cierto entonces por eso es que nosotros cómo eliminamos todos estos movimientos rígidos a través de una buena definición de las fronteras que es una buena definición de las fronteras bueno lo que ustedes vieron en estática cierto que ustedes saben definir un empotramiento cierto el empotramiento impide el giro impide el desplazamiento cierto ustedes saben definir un voladizo el voladizo permite el giro permite el desplazamiento saben definir una articulación saben definir un elemento simplemente apoyado cierto entonces en conclusión para que nuestros elementos no presenten movimiento de cuerpo rígido que tenemos que hacer definirles bien los apoyos ustedes en este semestre no ven definición de apoyos aunque ustedes por lo menos ya lo vieron en estática cierto ustedes vieron que por lo menos cuando yo estoy considerando un empotramiento yo que tengo en cuenta que se impide el giro cierto entonces tengo que hacer sumatoria de momentos alrededor de eje igual a cero que se impide el movimiento vertical cierto entonces que la sumatoria de fuerzas en z igual a cero el movimiento horizontal sumatoria de fuerzas en x es igual a cero y el movimiento en el otro eje entonces sumatoria de fuerzas en el eje z igual a cero cierto recuerden que por cada elemento por cada movimiento que restringe el apoyo toca garantizar el equilibrio estático cierto y ese es el tema de movimientos rígidos porque son tan importantes los movimientos rígidos en este caso yo se los hablaba en el capítulo 3 pero nunca andamos de realmente que representa la ingeniería si era el movimiento rígido esto es lo que representa entonces acá vamos a hablar del principio de San Benant básicamente lo que describe el principio de San Benant o lo que explica este principio es la forma en que nosotros asumimos las cargas porque ustedes saben bueno ustedes de pronto están y entonces ustedes van a ver que nosotros asumimos las cargas y a veces hacemos unas aproximaciones cierto eso sobre todo cuando estamos haciendo diseño estructural entonces vamos a ver de que trata el principio de San Benant eso es cortico entonces vamos a suponer unas fuerzas vamos a suponer que tenemos una viga emboladizo apoyado está empotrado en un extremo y emboladizo en el otro extremo entonces vamos a considerar que nuestro cuerpo es un cuerpo de medio continuo cierto entonces vamos a considerar un sistema de fuerzas de este estilo entonces vamos a considerar un sistema de fuerzas de este estilo que es lo que nos dice el principio de San Benant bueno si yo reemplazo esta fuerza que tiene 7 tiene una forma de una función cierto está distribuida obedeciendo el comportamiento de una función bueno pues esta fuerza realmente yo la puedo emplazar por una fuerza uniformemente distribuida cierto una fuerza uniformemente distribuida y si bien el comportamiento de los esfuerzos en esta parte en lo local cierto en esta parte pues va a ser diferente digamos que aquí se va a concentrar más en la mitad por acá se va a concentrar más en la mitad que en los extremos en cambio aquí yo voy a tener una distribución uniforme de los esfuerzos cierto en el fondo es lo mismo realmente esta viga como se va a flectar esta viga va a seguir flectándose así cierto esta viga va a seguir flectándose así cierto por este principio es que por lo menos nosotros consideramos a los cables fuerzas puntuales cierto porque es que el cable ustedes han visto los cables cierto realmente el cable un cable comparado con una viga no es nada cierto el área el tamaño es muy pequeño y pues obviamente el cable va a tratar de en esa pequeña porción distribuir pues toda esa carga cierto pero que pasa para simplificarnos nosotros los cálculos pues yo creo que la considero una carga carga en punto cierto por eso es que realmente nunca se tienen cargas puntuales pero en los cálculos si se tienen cargas puntuales un cable es una carga puntual en el cálculo cierto a pesar de que en la práctica si nosotros nos vamos al formalismo realmente eso no es puntual cierto porque el punto realmente no es un concepto físico es más un concepto matemático entonces sería una carga muy grande distribuida en una superficie muy pequeña muy pequeña comparada pues con la magnitud de la carga cierto entonces por eso es que nosotros consideramos ese tipo de cargas de esa forma otra otra razón ustedes generalmente tienen una viva cierto y ustedes la viva sobre que la apoyan no sea alguien que aquí me cuente sobre que apoyan una viva alguien que me cuente yo creo que ustedes ya vieron estática ya vieron avanzado cierto B básico análisis básico ya están terminando yo creo entonces ustedes sobre que apoyan las vigas ustedes la pueden apoyar sobre varios elementos un ejemplo de ese apoyo sobre columnas por ejemplo exactamente pero es que cuando yo ustedes se hacían por allá en estática el tema de las columnas se nos llegaban ah es que la columna tiene tamaño tal tiene 30 centímetros 40 cierto pues yo no me acuerdo de haber visto eso en estática cierto que no ustedes sino que ustedes que hacían eso es una fuerza puntual hacia arriba cierto digamos ustedes apoyan su viga sobre un muro cierto que también puede ser el caso el caso del muro industrializado por las vigas sobre muros ustedes no van a decir ah es que el muro tiene 12 centímetros o 10 centímetros entonces será una fuerza distribuida sobre eso no no cuál es una fuerza distribuida así ya lineal y ya cierto este es el principio de sanbenal y el principio de sanbenal lo que permite es hacer estas simplificaciones ustedes ya estén en análisis avanzado muy pronto aquí ya alguien está en análisis avanzado yo no sé ahora cómo estará la cosa entonces ustedes realmente ustedes acá tienen sus pórticos cierto que eso es lo que van a resolver en análisis avanzado que es muy chévere análisis avanzado entonces ustedes qué van a hacer van a considerar aquí baja viaja una fuerza axial p y aquí habrá unas fuerzas cortantes ustedes ya saben que es una fuerza cortante y acá habrán unos momentos flexores cierto y ustedes no se van a poner a considerar es que esta carga p realmente no es axial puntual sino que es distribuida entonces que tenemos que hablar de newtons metros cuadrados no no ustedes hablan eso son newtons las fuerzas aplicadas son lineales son distribuidas uniformemente el principio de San Benal lo que les permite es hacer este tipo de simplificaciones en las estructuras que si bien el comportamiento local o sea si ya nos vamos a la digamoslo así al formalismo eso sí va a presentar digamoslo así una modificación importante pues en el fondo en el comportamiento general de la viga eso no va a representar mayor cosa cierto y ese es básicamente el principio de San Benal porque consideramos las cargas de esa forma cierto y donde lo podemos ver también en la norma sismo resistente aquí les voy a a mostrar el capítulo B yo no sé si ustedes ya están viendo diseño entonces les voy a mostrar cómo es que uno considera las cargas en las estructuras listo entonces resulta que las cargas en las estructuras uno generalmente las considera pues obviamente eso hay diferentes tipos de cargas cierto si ustedes lo vieron en diseño y en análisis y en estática cierto que que hay cargas vivas hay cargas hay cargas vivas o de uso cargas muertas y que esas cargas muertas se descomponen en el peso propio de la estructura y en los elementos que que componen la estructura cierto los muros las cubiertas todo eso cierto que hay cargas de sismo cargas dinámicas que no que las cargas de sismo son cargas dinámicas pero no toda carga dinámica es de sismo ejemplo las cargas cuando están en esas empresas en esas fábricas empiezan con los martilleos es una carga dinámica pero eso no es un sismo cierto una carga de viento cargas térmicas bueno ustedes vieron infinidad de cargas cierto entonces en la norma sismo resistente no regulan casi no regulan casi todas las cargas cierto entonces como las regula mire ellos no se van a complicar ellos realmente no se complican mire ellos dicen mire en el caso de los elementos verticales que son todos los muros cierto ellos no van a decir mire es que es que yo tengo un muro y que el espesor va a variar no 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 ellos coja un espesor y coja la altura del muro y ya o sea yo ahí la carga en kilo newton metro cierto ellos no van a decir es que es que el ladrillo es más más los ladrillos del centro son más macizos que los de los extremos entonces esos van a ser más pesados no consideres una carga lineal cierto en todos los tipos de de elementos verticales entonces aquí tenemos por lo menos en los recubrimientos ellos no van a decir ah es que cuando estaban echando el mortero en la parte de abajo del muro quedó más grueso que en la parte de arriba que en la parte de derecha quedó más grueso que en la parte izquierda con mayor espesor no 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 ellos dicen no coja un espesor promedio y haga cierto o el mayor espesor y haga cierto no se complique pues hallando eso porque si usted se pone con eso usted nunca va a terminar un diseño estructural o sea también hay que saber donde ojo hay que saber donde simplificar ahora ojo no es que todo sea así tan simple también hay que hacer pues un poquito de cálculo pero mire que por lo menos en el caso estos son los recubrimientos de los muros cierto entonces miren que si usted lo recubre de manera laminada pues usted va a asumir que la madera laminada tiene un espesor cierto no va a decir es que el más o menos no 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 eso no se complique con eso si tiene tableros de yeso de fibra bueno como sea los enchapes mire hay enchapes que vienen más o menos del mismo espesor más o menos pero pues uno ese más o menos uno dice no pues es que esos son como un milímetro lo que se va a poner ahí a complicarse la vida cierto las particiones livianas cierto las particiones móviles en acero porque es que ustedes pueden hacer el muro las particiones livianas ustedes las pueden hacer en muro seco en yeso de fibrocemento o en madera cierto pues aquí en Colombia casi no se hace de madera realmente se hace más que todo de yeso de fibrocemento cierto miren todos los muros mampostería de bloque miren el bloque es muy pesadito cierto entonces por eso es que la gente prefiere usar pues otro tipo de particiones de bloquear silla bloquee concreto la mampostería maciza miren los muros cortinas miren realmente ellos no se complican ellos no es una función pues fx súper complicada y las ventanas y los vídeos cierto y aquí pues dan unas pues como unas recomendaciones esas notas le están diciendo miren no coja el espesor más pequeño porque usted sabe que posiblemente en obra pues sea más pequeño o más grande cierto entonces que que su pañete no va a medir 5 milímetros por ejemplo cierto puede que en unas partes mida 5 y en otras partes mida 2 cierto o lo calcula con 5 o lo calcula con un promedio eso ya está a criterio de diseñado cierto y esa es la razón por la cual consideramos las cargas muertas de esa forma cierto lo mismo las cargas vivas si nosotros bajamos acá las cargas vivas pues que las cargas vivas o cargas de uso yo les digo no es mi cargas de uso porque dependen del uso pues ellos no van a decir es que es que si yo en el gimnasio pongo aquí una caminadora a la entrada pongo una caminadora y en la mitad pongo no sé una prensa cierto de esas prensas para la para hacer pierna y en el fondo pongo allá la zona para saltar la zona ellos no se ponen a a a pensar digámoslo así en eso sino que no consideremos eso como una carga uniformemente distribuida y ya está los gimnasios es una carga más bien grandecita cierto no si bueno no tampoco lo va a poner un kilonewton metro cuadrado cierto pero si son cargas uniformemente distribuidas el caso más representativo el de la casa cierto uno un diseñador estructural no se va a poner a decirles mire no le va a preguntar donde va a quedar la cama cierto uno mantiene cambiando la posición de la cama cierto entonces estas son cargas promedio pero mire que en el fondo son cargas distribuidas uniformemente cierto por metro cuadrado cierto kilonewton metro cuadrado de área en planta cierto entonces uno no se va a poner pues ah es que como aquí va a estar la cama aquí va a estar la lavadora no yo le dice si es un cuarto privado pues una carga livianita las escaleras tres cierto tres kilonewton porque las escaleras tan alto pues porque a veces suben dos y tres personas y las escaleras realmente tienen un tamaño muy pequeño cierto y además están inclinadas y todo lo que eso implica y los balcones pues un balcón yo no he visto balcones más grandes de dos metros cierto entonces y ahí la gente pues se concentra mucho cierto ahí pueden haber en un balcón perfectamente tres cuatro cinco personas cierto y es un voladizo cierto entonces cinco kilómetros y en el almacenamiento se dice ah bueno voy a almacenar algodón eso es almacenamiento liviano cierto ah voy a almacenar maquinaria eso es almacenamiento pesado ya cierto entonces educativo miren las bibliotecas tienen artísimo porque no hay cosa que pese más que los libros los libros pesan bastante entonces uno no va a decir ah es que en la biblioteca yo va a tener unos estantes aquí después los modifico no las únicas zonas que tiene que diferenciar son las zonas de lectura y las zonas de estanterías aunque generalmente todo se diseña abajo como si todo lo fueran a poner de estantería porque uno realmente no sabe cómo van a distribuir la biblioteca cierto todo eso es a criterio de diseñar cierto y uno va cogiendo criterio con la práctica y estudiando bastante cierto entonces el problema dice que tenemos unas galgas cierto un arreglo de tres galgas sobre la superficie x y recuerden que las galgas no pueden medir perpendiculares a ellas cierto no o sea que la galga mida que que se levanta el elemento que se engrosa que se no ella no mide ese tipo de formación cierto ella solo mide deformaciones en el sentido longitudinal de la galga entonces podemos medir deformaciones en tensión plana a través de las galgas estas están ubicadas bueno con un arreglo de galgas entonces vamos a suponer la medición de las galgas entonces dice que si la estructura tiene un comportamiento lineal elástico isotropo y homogéneo o sea estamos bajo el régimen del medio continuo con unas constantes de elasticidad estime la dirección en la cual se producen las deformaciones angulares máximas y su magnitud adicionalmente grafique los círculos de mora asociados a deformaciones y a los esfuerzos cierto aquí podemos hallar esfuerzos porque ya tenemos el material cierto entonces no les voy a decir no vamos a resolver el ejercicio pero les voy a decir como lo resuelve cierto pues ese es el objetivo de la solución de duda cierto no resolver el tallo entonces en este ejercicio que van a hacer lo primero recuerden que tenemos epsilon a epsilon b y epsilon c cierto entonces nosotros por allá del capítulo 3 cierto las secciones 3 5 y 3 6 creo o 3 3 y 3 4 no me acuerdo mentiras entonces en las secciones de galgas que van a hacer ustedes van a resolver y recuerden que con arreglo de galgas se acuerdan que yo les puse unos ejercicios entonces con ese arreglo de galgas van a hacer algo parecido y van a hallar a epsilon x epsilon y y gamma x y cierto ahora tienen epsilon x tienen epsilon y tienen gamma x y entonces todos pueden resolver el tema de los esfuerzos en tensión plana que implica tensión plana implica que como yo en este caso tengo el plano en epsilon x y en x y en y cierto yo tengo esfuerzos en x y en y pues entonces la tensión plana se va a desarrollar a lo largo del eje z cierto entonces por lo tanto sigma z igual igual a tau x z igual a tau y z es igual a cero cierto esto que implica que yo tengo que hallar sigma x sigma y tau x y y epsilon z cierto porque a y epsilon z esto es por el efecto cuasón ahora como a y es sigma x recuerden que yo tenía epsilon x es igual a creo que es uno sobre de sx más a no menos creo que es menos new por sigma y más sigma z cierto en el caso de epsilon x cierto sigma z es igual a cero esto va a ser igual a uno sobre e de sx menos new s y cierto creo que es así epsilon y es igual a uno sobre e de epsilon y de sigma y menos sigma x más sigma z cierto como estoy en tensión plana sigma z es igual a cero cierto entonces esto es igual a uno sobre e de sx menos s y menos new s x cierto entonces miren que aquí yo tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de espejo de de sx y sigma x sx y y y ahora recuerden que epsilon z es igual a uno sobre e de sx z menos new sx menos más sx y cierto pero sx z es igual a cero pero que sigma z sea igual a cero no implica que no haya deformaciones cierto que yo estoy estirando la varilla pero eso no quiere decir que en el otro sentido se me esté encogiendo cierto entonces esto será menos new sobre e de sigma x más sigma y cierto entonces reemplazan estos valores que hallaron acá lo reemplazan acá reemplazan reemplazan cierto y que hacen en el tercer paso bueno resuelven ya tienen a epsilon x a epsilon y ya tienen ah bueno entonces esperen esperen para terminar de resolver el segundo punto entonces pues este es el procedimiento que yo les recomiendo tau xy es igual creo que es a g gama x gama xy o a uno sobre g gama xy no sé miren la fórmula cierto y en este caso pues yo tengo tau xz que es igual a cero que es igual a g sobre gama xz esto va a ser igual a cero cierto y tau yz así se está grabando tau yz pues es igual a g de gama yz que es igual a cero cierto por las suposiciones de tensión plana entonces en este caso pues gama xy yz pues va a ser igual a cero y gama xz pues es igual a cero cierto entonces a ustedes les va a salir la matriz de esta forma tres les va a salir la matriz de deformación igual a unos elementos acá cierto y el elemento acá y esto va a ser cero y les va a salir la matriz de esfuerzos que va a ser igual a unos elementos por acá que no sé cuáles son y cero cierto entonces que hayan aquí hacen el círculo de mor porque les piden hacer el círculo de mor y allá esfuerzos principales ustedes ya los saben hallar porque hicieron 20 millones de ejercicios en el capítulo 2 cierto deformaciones principales porque ya lo hicieron en el capítulo 3 y hayan direcciones principales esto ya ustedes ya las direcciones principales las pueden hallar en cualquiera de las dos matrices ¿por qué? porque recuerden que los esfuerzos y las de esfuerzos principales y las deformaciones principales se desarrollan ¿se desarrollan qué? se desarrollan en las mismas direcciones entonces no tienen que resolver las direcciones principales para las dos matrices con una ya basta listo y así es que resuelven el ejercicio 410 el larguito creo que sí un poquito larguito pero pero lo pueden resolver y hacen las dos círculos de mor ¿cierto? ¿cuál es la ventaja? que miren que acá les queda una circunferencia con vértice en cero ¿cierto? y creo que una circunferencia incluso se les desaparece entonces no dos circunferencias se les desaparece porque no pueden establecer creo que el radio ¿cierto? el radio les queda de cero ya en los cálculos ustedes lo hallarán ¿cierto? entonces ya les queda el círculo de mor en esfuerzos y en deformaciones ¿listo? ¿ahí quedó claro el ejercicio? yo creo que sí entonces para el ejercicio 410 cuando ustedes construyen el círculo de mor yo cambio de color el lapicerito cuando ustedes construyen el círculo de mor en el ejercicio 4.10 ¿cierto? punto 5 sección 410 ejercicio 5 entonces ¿ustedes qué tienen? ustedes tienen yo no sé si el círculo de mor es así no sé ¿cierto? entonces ustedes tienen acá ¿cierto? tienen AS1 tienen AS2 sigma 1 sigma 2 lo quieran llamar ¿cierto? entonces en este caso ustedes tienen el esfuerzo máximo tienen AS1 que es igual a 20 pascales ¿cierto? y tienen AS2 ¿cierto? AS2 que es igual a 15 pascales ¿cierto? entonces eso hace el cortante listo entonces así a ustedes le están preguntando es el mínimo ¿cierto? ese es el cortante máximo ¿cierto? entonces tienen T max igual a 15 pascales ¿cierto? ¿cuál es el esfuerzo cortante mínimo? ¿qué representa T max? es el radio el círculo el círculo de mor ¿cierto? de mor ¿cierto? entonces ¿cómo hallo AS2? sigma 2 exactamente sería sigma 1 menos dos veces tau max ¿cierto? Se debería el mínimo, ¿cierto? Y usted ya tiene el mínimo sigma 1 y sigma 2, ¿cierto? Pues ahí ya pueden construir su círculo de 1, ¿cierto? Entonces aquí dice, como es tensión plana, entonces otro de los esfuerzos pues dará por acá, ¿cierto? Si o si da, ah no, un sigma z como es tensión plana en el plano xy, entonces sigma z igual a tau xz igual a, igual a tau yz que es igual a 0, ¿cierto? Entonces ustedes tendrán unas coordenadas 0,0 y 0,0, ¿cierto? Entonces en el punto quedarán como con un punto de demora así, ¿cierto? Entonces dice, ya resolvimos la primera pregunta, ¿cuál es el esfuerzo longitudinal, el esfuerzo normal mínimo, ¿cierto? Respondida la pregunta. Segundo, ¿cuáles son los esfuerzos normales y cortantes sobre una sección cuya normal forma 60 grados en sentido anterior y con el eje del esfuerzo principal máximo, ¿cierto? Entonces cogemos el esfuerzo principal máximo y esto está midiendo 60 grados, pero está midiendo 60 grados en el mundo físico, ¿cierto? Si, este es el de, ah no, no, este es el, aquí dice, ¿cuáles son, es que lo estaba confundiendo con el otro ejercicio, ¿cuáles son los esfuerzos normales y cortantes sobre una sección cuya normal forma 60 grados en sentido anterior y con el eje del esfuerzo principal máximo? Miren lo que está diciendo, con el eje del esfuerzo principal máximo. ¿Ustedes dónde tomarían ese esfuerzo principal máximo? ¿En el círculo de amor o en el mundo físico? Porque recuerden que en el mundo físico, si yo tengo un ángulo teta, en el mundo del círculo de amor yo tengo un ángulo de dos tetas. Entonces por eso es que ustedes tienen que ser muy específicos. Entonces ustedes dicen, en el sentido antihorario, en el círculo de amor, será de teta igual a dos veces 60 grados, que es igual a 120 grados, ¿cierto? Entonces ustedes, ¿qué hacen? Ustedes van, cogen el eje, este eje horizontal, porque miren que les están diciendo del esfuerzo principal máximo. Y ustedes van a viajar y van a medir, ando en el sentido antihorario, en el sentido antihorario. ¿Cómo es que lee el reloj? En este sentido, ¿cierto? Esperen, 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 aquí yo me confundo con los lapicitos, entonces valeras, ¿cierto? Sentido antihorario, ¿cierto? Acuerden que el sentido horario es en el sentido de la manecilla del reloj. Y sentido antihorario en el sentido contrario de la manecilla del reloj, ¿cierto? Trazan aquí la línea. Y estos serán 120 grados, ¿cierto? Entonces toman las coordenadas acá, yo no sé a qué coordenadas son. Yo que les recomiendo, hagan esto a escala y lo miden a escala, ¿cierto? Entonces, ustedes cogen acá o lo hacen trigonométricamente, bueno, también lo pueden hacer con triangulitos, bueno, ahí sacando pues la relación, ¿cierto? De la fórmula, dos formas está bien hecha. ¿Cómo sí lo tienen que hacer? Entonces, tienen que hacer la medición porque vi un ejercicio el semestre pasado que eso me botó un dato como por acá. Ese dato lo tienen que recoger sobre el círculo de Moore, porque por eso es que dibujamos el círculo de Moore. Entonces, lo dibujan acá, entonces ustedes, no sé, ya construirán aquí los triángulos o lo medirán. O sea, incluso yo conocí uno que lo midió, o sea, dibujó esto a escala y después cogiendo un escalímetro lo midió y así también está bien respondida la pregunta, ¿cierto? Entonces, como les quede más fácil, lo miden acá y aquí les van a salir dos elementos, ¿cierto? Ahora, esta es una forma. Otra forma que ustedes tienen de resolverlo es el siguiente. Esto es midiendo sobre el círculo de Moore. La otra que ustedes tienen para medirlo, pero pues que es un poquito más compleja, pues es empleando los conceptos. De la sección, creo que es 2.6, ¿cierto? ¿Cómo son los conceptos de la sección 2.6? Pues recuerden que sigma n es igual a un, a este, este vector, este sigma n, ¿cierto? Es igual a sigma n por n gorrito, ¿cierto? Entonces, que allá sacábamos, bueno, unas cuestiones, ¿cierto? Entonces, que realmente la fórmula era, ya se las voy a buscar, que no me acuerdo bien de la fórmula. Esfuerzo, la sección 2.6. Ah, no, es 2.7, es que es 2.6, 2.7. 2.7. Ah, sí, porque la 2.6 es en otra dirección, sí. 2.7. Entonces, esto me quedará, como, recuerden que yo allá, allá, sigma n, como, ay, esperen que no encuentro el lápizito aquí. Como la matriz sigma por el vector n gorrito por n gorrito, ¿cierto? Recordando una cosa, recuerden que nosotros tomamos a este sigma como sigma x, sigma y, tau xy y tau xy. Pero resulta que acá no podemos hacer esa gracia, porque no tenemos ni a sigma, ni a sigma x, ni a sigma y, ni a tau xy. Entonces, ustedes se van a acordar por allá, cuando vimos esfuerzos y direcciones principales, la sección 2.8. Que nosotros decíamos que, este, esta matriz, pues en el fondo era igual a la, a una formación matricial, es que no la encuentro, no la encuentro. En la página, la página 44, la página 44 del libro, 58 del pdf, que en últimas, la matriz de tensiones, bajo este vector, se reduciría, pues a este concepto, ¿cierto? A sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿cierto? Como tienen tensión plana, esto equivale a cero, y el n gorrito, pues serán las componentes, ¿cierto? Será coseno de 60 grados, seno de 60 grados, sí, seno de 60 grados, cero, ¿cierto? Y ya ahí lo resuelve, ¿listo? Yo, ¿qué les recomiendo? Yo, de ustedes no me complicaría haciendo eso. Yo mejor haría el círculo de Moore y lo resolvería de esta forma. Que ustedes lo resuelvan de esta otra forma, empleando los conceptos de la sección 2.7 y haciendo este producto. También lo pueden hacer. Pero pues esta es la mejor forma, considero yo, para mí, ¿cierto? Y más ahorita que estamos como corticos de tiempo, ¿listo? Espero que haya quedado respondida la duda, ¿listo? Recuerden que nosotros teníamos que en el fondo, el efecto Poisson, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos épsilon 1 y épsilon 2, ¿en el fondo qué son? En el fondo, ¿qué son? Yo tengo aquí el esfuerzo en la dirección, ¿cierto? Cuando yo tengo, digamos, el esfuerzo en la dirección A. Necesito allá, tengo tres direcciones, ¿cierto? A, B, C. Esto no lo confundan con lo de las galgas, ¿no? Estos son otras direcciones. Tengo A, B, C, direcciones ortogonales, ¿cierto? Que no necesariamente son los ejes X, Y, Z, ¿cierto? Entonces tengo a epsilon A y esto va a ser igual a 1 sobre E por el esfuerzo en la dirección A menos el efecto Poisson en las otras direcciones, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, esto se parece mucho a la de X, ¿cierto? Epsilon X es igual a 1 sobre E, sigma X menos new, sigma Y más sigma Z, ¿cierto? Algo, el concepto, un concepto parecido vamos a aplicar acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a... Vamos a aplicar el de, el concepto de efecto Poisson acá. Entonces, esto será sigma 1 menos new, sigma 2 más sigma 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que ver qué me está pasando en esa dirección, ¿cierto? Ahora, yo necesito la otra dirección. Ah, bueno, necesito sigma 2, ¿cierto? Que es el esfuerzo actuante en esa dirección menos el efecto Poisson, ¿cierto? Sigma 1 más sigma 3, ¿cierto? Y el hecho de que yo tenga tensión plana no quiere decir que no exista epsilon 3, ¿cierto? Entonces, epsilon 3 será 1 sobre E de sigma 3 menos new, sigma 1 más sigma 2, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tienen que, que haya, ¿cierto? Entre, en los esfuerzos en las direcciones, las deformaciones en las direcciones principales, ¿cierto? No sé si ahí ya habrá quedado, ahora sí, respondí a la pregunta. Gracias. 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 Gracias.